Bueno, ¿y cuándo vas a tener esta lista de llamadas? En un par de días. Y la verdad es que espero con eso... que me perdones. Y también quiero obtener mi libertad para largarme de aquí para siempre. Ojalá obtengas lo que tú quieras y las pruebas necesarias para que hagas lo que se te dé la gana, pero espérame, perdón de que de lo que me has hecho a mí o de la golpicia que le metiste a mi hermano. Yo no le hice nada. No empieces a negarlo, ni siquiera me diste la cara cuando te hablé en la mañana. Yo no creo en este cambio de actitud que tú tienes a partir de esto, filiota. Pero ya. No vamos a discutir. Yo lo único que quiero es que esto se acabe. Yo también. Que todo termine. Y quiero que se sepa la verdad. Daniel, me alegra que hayas cambiado de idea. A mí también me alegra que hayas cambiado de idea. Y estoy muy contentita con el más guapo de todo el mundo. Pero ya me tengo que ir a la malquerida. Tengo muchísimas cosas que hacer. Sí, tengo cosas que hacer. Y sobre todo ahorita que no está Natalia. ¿Cómo que no está Natalia? Renunció en la mañana, ¿tú crees? ¿Renunció? Sí. Sí, y... Pues bueno, es una historia muy larga. Ya se las contaré. El asunto es que también tengo que ver a Alonso, que está bien raro. Tal vez Natalia hizo bien en dejar de trabajar para ti, Camila. Seguramente Amanda va a estar más tranquila. Pues sí, seguramente. Digo, mi interés es que Natalia regrese a trabajar pronto a la malquerida, pero ahorita hay que cuidar más su situación personal. No te preocupes. Yo no voy a ofrecer trabajo en la notaría. Gracias, licenciado. Es que, ¿ves? ¿Quién te ama? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es? Bueno, yo me tengo que ir, pero se los encargo mucho, por favor. No te preocupes. ¿En dos horas se tiene que tomar su medicamento? ¿En cuánto tiempo? ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡Dos horas, señora! Ande. Con cuidado, Camila. ¡Ay, Dios! ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más guapo? Licenciado, yo sí tengo una preocupación para cuando Daniel revele su verdadera identidad. ¿Qué preocupación? Es que antes de que Daniel saliera del hospital, la policía necesitaba una declaración de Andrés Duarte para poder acusar a Leoncio del atentado. Ajá. Pero cuando se fugó, sospechaban que hubiera atacado a Leoncio en venganza. No sé cómo vamos a hacer con eso y no sé tampoco si Daniel pueda tener algún problema por usurpar otra identidad. De entrada hay que averiguar si la policía sigue pensando que Daniel tuvo que ver en el atentado de Leoncio. Pues si quiere yo puedo ir a la delegación y averiguar cómo están las cosas. Eso nos ayudaría mucho. Perfecto. Mientras tanto voy a ver qué podemos hacer con respecto a la declaración de Andrés Duarte. Porque sí va a ser muy importante para condenar a Leoncio. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Bueno, bueno, los dejo. Tengo que regresar a la notaría. Lo acompaño. Supongo que tú también tienes que descansar, Daniel. Sí. Sí. Muchas emociones en un día. Gracias por el café. No, gracias a ustedes. Gracias. Ay, Daniel. Sí, un día de muchas emociones. Por eso mismo tú te tienes que ir a descansar. No. Sí, a descansar. Vivi, pues... ¡De pie! Camila. Te estaba esperando. ¿Para qué? Para decirte que muy pronto les voy a dar las pruebas que confirman que Dionisio mandó a Julián a Chile para matar a Daniel. ¿Y cuáles son esas pruebas? Bueno, pues es una copia con un desglose de todas las llamadas y todos los mensajes entre Dionisio y Julián. Con eso se van a dar cuenta que yo no estoy mintiendo. Dionisio es el que miente. Él mandó a matar a Daniel. Da la casualidad que tengo que ir de viajes de negocios a Chile. No sé. Si ustedes quieren, yo puedo ir a ver a ese muchacho para ver cuál es su postura, ¿no? Claro. En ese tiempo Dionisio tuvo que ir a Chile porque tenía que arreglar unos asuntos de negocios. Porque le convenía. Te lo juro que yo no te estoy mintiendo, Camila. Bueno, ¿y cuándo vas a tener esta lista de llamadas? En un par de días. Y la verdad es que espero con eso que me perdones. Yo también quiero tener mi libertad para alargarme de aquí para siempre. Sí, ojalá obtengas lo que tú quieras y las pruebas necesarias para que hagas lo que se te dé la gana. Pero espérame, perdón de que de lo que me has hecho miedo de la golpicia que le metiste a mi hermano. Yo no le hice nada. No empieces a negarlo. Ni siquiera me diste la cara cuando te hablé en la mañana. Yo no creo en este cambio de actividad que tú tienes a partir de esto, Felipe. Pero ya, no vamos a discutir. Yo lo único que quiero es que esto se acabe. Yo también. Que todo termine. Y quiero que se sepa la verdad. Exacto. Tenemos que cercerarnos que Dionisio no haya escuchado nada y que nos pueda comprometer. Va a ser muy difícil. Pues podemos empezar por decirle que descubrimos su plan. No es mala idea. No. Ay. 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 Daniel, qué sorpresa. Sorpresa me llevé yo al descubrir que uno de tus hombres puso cámaras y micrófonos en la casa. ¿De qué me estás hablando? No te hagas. Descubrimos a Bruno instalándolas. ¿Bruno? ¿Qué Bruno? Bruno. El hacker que tú contrataste para espiar mis correos y los de Camila. No sé de qué me hablas. Si yo hubiera mandado a poner cámaras y micrófonos en tu casa, ¿tú crees que hubiera preguntado si te habías entrevistado con Alonso? No, 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 no. Es que eso lo hiciste después porque no confiaste en mí ni en mi palabra. Puedes pensar lo que quieras pero yo no mandé a nadie y no conozco a ningún Bruno. Lo conoces porque él fue la única persona que pudo haberte dicho que yo estaba viviendo en casa de Viviana. Es el único cercano a ti que me vio aquí. Bueno, efectivamente conocí a un tal Bruno. Él se me acercó y me comentó que te había visto allí pero lo demás no lo hice yo. Él colocó esas cámaras por su cuenta. Estaba obsesionado con tu amiga la fotógrafa y seguramente lo hizo para espiarla. No, no, yo no lo mandé. No sé si creerte. Reconozco que Bruno estaba molestando a Viviana últimamente pero es mucha casualidad que haya decidido espiarnos de esa forma desde que trabaja contigo, ¿no? Lo siento pero no puedo hacer otra cosa así que está en ti creerme o no. ¿Y cómo escribes? No, no estoy escribiendo. Estoy como tratando de pensar cómo voy a desarrollar el siguiente capítulo. No, sí. Se te ve pensativo. Rafa, llevas días que estás en todo menos en el presente. Ay, Aarón, qué bien me conoces. Creo que si estoy así puede ser por tu culpa. Ah, ¿por mi culpa? Sí, porque desde que mencionaste a Vivi ayer no he dejado de pensar en ella. Rafa, si me dijiste que no te importaba. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé que ayer te dije que nada pero si hoy me lo preguntaras no sabría qué contestarte. Solamente que hay un pero. Creo que Vivi está enamorada de ti. Rafa, ¿de dónde sacas eso? Pues de la manera en la que te ve le gusta compartir su mundo contigo hasta quería irse a tu comunidad contigo. Rafa, no, 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 es que yo pensaría exactamente lo mismo de ustedes. O sea, mira, comparten el gusto por la cocina, los vinos, el arte. Pues sí, pero para mí que ella esté enamorada de ti, no de mí. A ver, dime una cosa, veme a los ojos. ¿Tú me prometes que solamente te interesa como amiga? Completamente. Aarón, oye, estábamos hablando, Daniel y yo, que sería buena idea que conocieras al padre Anselmo para que crearas la comunidad junto con él. Así la gente se abriría más y confiaría más rápido en ti. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Bueno, entonces vamos a aterrizarla, ¿les parece? Ajá. Ah, pero no solo Viviana tiene que ser voluntaria tú también, Rafa. No, yo estoy, yo estoy puestísimo. ¡Eh! Así. Vamos a seguir todos juntos. Bueno, yo voy a la delegación para ver si Daniel sigue siendo sospechoso en lo que le pasó a Leoncio. Sería bueno sería bueno que les dijeras que el arma con que Leoncio mató a Julián es muy probable que esté en el lago. No te preocupes. Tuve pensando y el otro día vi a Leoncio lanzar algo al lago y debe haber sido el arma. Yo me encargo de eso. Uy, la verdad que debo ser la mujer más afortunada del mundo porque tengo a los tres hombres más maravillosos y más guapos viviendo en el mundo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!